Explicación para la gente de los youtubers He venido aquí y me han obligado La gente del chat, no, pero que haces ir Estás capeando otra vez, tal De verdad que merece muchísimo la pena Que tires una rotación más Porque el personaje este es increíble Y me lo han repetido tantas veces Y yo que no, que no quiero Porque realmente no me importa tanto capear Y así, literalmente ha sido así O sea, que nada os haga Que nada os haga creer Que nada os haga creer Que esto no ha sido de esta manera Totalmente censurado, os quito el chat y ya está Y nadie sabe nada Nadie nunca sabrá nada No, soy un jodido calentado Estoy capeando y evidentemente, pues bueno Me gustaría no capear Sigo aún teniendo que comprar gemas de las tiendas Tengo que comprar las del COP Bueno, sí, las del COP Y las del Jiren Las últimas de la raid del Jiren Entonces bueno, voy a bajar de 20.000 cristales Me voy a poner en 17.000 Pero joder, anda que no queda para el aniversario Mientras no baje de un número Mientras no baje de 15 Mientras no baje de 14 O algo así Yo creo que tenemos margen de sobra hasta el aniversario Para prepararnos un montón Que lo suyo Lo suyo es esperar el aniversario por GT Pero bueno, da igual En fin Así que vamos con una rotasao más Vamos a poner una Predi Pancho ha robado un pan No Mirad que majo es Pancho Míralo Ha robado un pan Pancho no Venga va Vamos al lío Vamos a ver si tenemos suerte ¿Qué voy buscando de aquí? Pues evidentemente El Black Y a ser posible Algún dupecillo O bien De De este o de este Sobre todo de este Porque Bueno, lo estoy usando de bench ahora Y hacerle el Zenkai Sería espectacular Así que Vamos a ver si hay suerte Va Vamos al lío Let's go Let's go Cuatro multis por delante Let's fuck go No se escucha Claro, lo tengo que subir el volumen Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Namek destruido Estaría guay ver una animación de trancas Estaría bien ver Algún tipo de De animación de Bardock O como diría Speed De Bardic Ese hombre está muy mal de la cabeza Creo que lo subió demasiado Ojo Por cierto He visto La animación del fake out De Sparking A Ultra Que guapa está Tío Bueno Un mexicano Un vampiro El personaje Olvidado de esta serie Un demonio Una señora Otra señora Otra señora El niño pesado Un calvo Y GT 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 El mexicano Sube de estrellas Magavilloso Doble Probabilidad De Ultra Let's fucking go Si sale Tiene que salir aquí Dame un Bardock Dame un Bardock Dame un trancas Dame una espadita Está cargando mucho Está cargando mucho Muchas Muchas pots Un pene Me estoy comiendo Bardock Bardic ¿Cuándo salía Bardock? No me acuerdo Nada No pega nadie Goku pacifista Hostia Va a ser el primer Multivacío Que tiro Pero ¿Y esta mierda? Oye Y tirar el Por 2 De Ultra Así Muy feo ¿No? Muy feo ¿No? Y tirar el Por 2 De Ultra De esta forma Va a sacar Es literalmente Yo Bajito Y gordito La verdad Es que Para que me salga Esto Preferiría Que no me saliese Nada 12.4 Multi De por 2 Pero si no El Sparking Duro Eh Mira Me viene bien Más estrellas De este tío Muchas gracias Por el follow Muchas gracias Tengo una cuenta Yo de Legends Si quieres echarle un vistazo Y si te gusta Te la doy No, muchas gracias Te la agradezco Yo ya estoy Ya estoy a gusto Con mi cuenta Me la ha currado un montón Estoy muy contento Con el farmiguito Que le he llevado Muchas gracias Bro ¿Podrías reaccionar A un dibujo que hice? Es para clase de arte Eh Sí 5 rotaciones vacías ¿Cuántas? Muchos spots Bienvenido al club Este es el último ¿No? ¿Nani? ¿Nani? LF No 2 3 4 5 6 3 rotaciones Y no sale LF Compañero Bueno Pues esta Ha sido un intento Fracasoso LF Uy Claro Porque era el gratis ¿No? ¿Puede ser? Me salió en el gratis La última vez ¿Eh? Unistal Totalmente de acuerdo Rasa Dame un Bardic 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 Muchos spots Bardic Uy Empachamos Empachamos Toma Os Yo ya le metí la distal Coño pues con todo lo que te has currado Daría mucha rabia la verdad Chubes 4 5 6 7 Black Ultra Uy 8 Black Ultra 9 El último Ni Black Ultra ni mierdas Bueno Se ha intentado Bueno Rotación finiquitada Ya está Ya está Se acabó Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer Ya no capeamos 6 horas y media después La verdad es que no las tengo todas conmigo Para hacer esto Pero Ya he pillado una dinámica Que no me está gustando del todo Y es que cada vez que capeo Haces Si no estás capeando Si llevas 19.500 Ni siquiera estás capeando Estás diciendo esto porque quieres Bueno Es probable Es probable Cada vez que llego a A capear Los cristales Que ya sabéis que a partir de 20.000 Pues no puedes acceder a ciertos cristales Free to play Porque el juego no te deja Pues digo Pues tiro una rotación Pilla ¿No? Además voy pillando estos tiquecillos Que la verdad es que me vendrían bastante bien Llegar a los A los mil Porque hay un personaje LF Que no me sale ni pa' Dios Y que me gustaría tener Y ya pues bueno Ya más adelante Si me sale pues ir subiéndole Z-Power O ir subiéndole Z-Power Por defecto yo Con los cristalitos Que vayan dando ¿No? Pero bueno Eh perdonadme Porque tengo la garganta fatal Pero aún así pues digo Pues voy a grabar esto Evidentemente Son Summons No los quiero tirar en la cama He hecho una mierda Estoy con el foco delante A pesar de que me duele un cristo La cabeza Y así por lo menos Tenéis un poquito de contenido Junto con la rotación Que tiré el otro día en directo Porque sí También estaba capeando Así que Vamos con una rotación Si llamas al Black Eh ¿Por qué estoy tirando al Black? Me gusta mucho De verdad Me ha gustado muchísimo Ya sabéis que Insisto con que Eh Con que mi intención Es jugar algo de GT Pero como parece ser que GT Se les está olvidando Hasta lo mejor el aniversario Pues oye Vamos tirando un poquito por aquí Y oye Es que queda muchísimo por tirar Y por farmear Porque por ejemplo Del evento de De Gohan y de Cell Yo aún tengo que sacar Unos 800 cristales De cada uno Entonces yo aún tengo Muchos muchos cristales Por sacar Además de la historia Que no he terminado El capítulo 14 Que no sé cuándo entró Pero me he dado cuenta De que está el capítulo 14 Así que Oye Hay tiempo de sobra Nada más gente Mucha suerte Si sigues tirando De verdad Perdonadme Si que hay mucha gente Aún que no No ha sacado A sus A sus personajes favoritos Que ha tirado un montón De cristales Y que no le ha salido Gente que ha tirado 21.000 cristales 25.000 cristales Y que no ha sacado Ni una sola vez al Black De verdad que Guau Me muero De verdad que lo siento mucho Pero bueno Ya sabéis cómo funcionan Este tipo de juegos Espero que tengáis Mucha mucha suerte En las próximas tiraditas La verdad es que Esta primera No tiene muy buena pinta Pero bueno Esperemos No eh Esta tiene muy mala pinta Eh gente Y ya os digo Este banner No me gusta mucho Tirar en él Si hubiese un banner Le puedo hacer el Zenkai Porque me gustaría Poder utilizarlo en el equipo Este tío mete unos Unos blitz Espectaculares De verdad Pero bueno Como Ojo Vale Ni tan mal Eh No Ya no me acuerdo Lo que estaba diciendo Vale Tres estrellitas Está bien Todo lo que sea Y subiendo los personajes De De estrellas Siempre está bien Absolutamente siempre Así que se celebra Pero bueno Doble probabilidad de ultra Sacarlo a A una roja Sería espectacular Sacarlo a una roja Sería espectacular Dame un trancas Dámelo Dámelo Cuanto he tirado En total Creo que habré Creo que habré tirado Porque tiré Dos rotaciones El primer día Y luego tiré otra He tirado Con estas Esta es la cuarta rotación Creo Esta es la cuarta rotación He tenido mucha suerte No puedo quejarme para nada Por favor Goku pierde No pierde Goku nunca pierde Goku nunca pierde Pero he tirado ya Pues eso Tres rotaciones Y esta es la cuarta Ojo Primero Me sirve Me mola mucho este personaje Lo veo bastante en contra Y me parece muy fuerte La verdad Oye 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 Esto está empezando muy bien Oye Oye ¿Qué está sucediendo? Tres sparkings Había que parar En algún momento había que parar No pasa absolutamente nada Pero bueno Hemos sacado ya los tres sparkings Bueno Los dos sparkings Que te garantiza No me suena para nada Los dos sparkings Que te garantiza Goku Blue Si sale otro más Pues oye Ya es sorpresote ¿No? Sobre todo el ultra Sería precioso El ultra El ultra Ojo Never fake out Me encantaría ver el fake out De sparking a ultra Está súper guapo Está súper 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 guapo Pero bueno Buen multi Muy buen multi Este tío a 7 Ya le puedo hacer el Zenkai Genial Ay Me sigue saliendo cel este Porque este cel es el giro O es el Ahí es el giro Entonces en mi caso Pues nada Dos últimas tiradillas gente Esta ahí la gratis Y ojalá Ojalá salga bien Ojalá salga bien Dame un trancas Dame un trancas Tres pots Trancas Takaroto Esta animación Creo que era la que tenía Copyright Pero bueno Oh warida Me da totalmente igual Va dámelo Dame el ultra Si lo estás deseando Si lo estás deseando Si estás ahí en plan de Va te lo tengo que dar Pero voy a hacerte rogar Un poquito Tal no sé qué Pero lo quiere Lo quiere hacerlo Quiere hacerlo No os preocupéis Porque quiere hacerlo Quiero probar el Yagirobe ese Tío Pecao Uy El guoco Está pesado Tío Ya me ha salido dos veces En este banner Qué maldito pesado Qué maldito pesado Seis estrellas Nada Pues nada gente El último multicillo Esto es calentado Esto es calentado Esto es calentada Sparking garantizado Por aquí No debería hacer esto Pero bueno Soy un goloso Así que no puedo jugar A este tipo de juegos No puedo jugar A este tipo de juegos Y más porque De verdad que me está gustando Mucho el black Me gusta muchísimo Pega unas leches Espectaculares Y el equipo Es bastante más equilibrado Del que yo estaba Utilizando hasta ahora Entonces pues Me estoy sintiendo Bastante cómodo Con lo cual Sacarlo a una roja Pues Molaría La verdad Molaría Y que Insisto Apenas tengo punis Tengo 16.000 cristales Ahí Que dentro de nada Volverán a ser 20.000 Así que no hay problema Con eso Venga va Dámelo Dámelo O un LF más Dame un LF más Un LF más También lo acepto Hay sparking garantizado Aquí evidentemente Que la chupe Me dice el juego Chauts Viene y me dice No Dejate tonterías Venga Que me coma Un hiper megadildo Eso han dicho Pues nada gente Esto es gracioso Porque el otro día También salieron Bastantes hiper megadildos No sé Bastante gracioso La verdad Pero bueno Ahora sí que sí Me despido por aquí Muchas gracias por ver el vídeo Perdóname por la voz Tampoco estaba yo Muy efusivo hoy Pero es lo que hay Me quedo con esos 16.000 cristales Que dentro de nada Volverán a ser 20.000 Así que yo Contento Este juego Una cosa no quita la otra Lo de que te capea 20.000 cristales Es una mierda Pero es bastante generoso O sea Te pones a 20.000 cristales En un mes Y poco Si lo haces absolutamente todo Nada más Muchas gracias por ver el vídeo Te pones a 20.000 cristales 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 Te pones a 20.000 cristales